Hola, muy bienvenidos al canal de PES4Ever, de vuestro amigo José PES4Ever. Comentándole, amigos, hoy traemos un vídeo referente al fútbol 2024. Sí, sí, chavales, ya se está acercando el final, como sabéis, de mayo, y se viene el mes, uno de los meses con más información, lo que se referirá a los nuevos títulos de fútbol, porque a partir del mes que viene, o sea, el mes que viene ya es a partir del jueves, perdón, a partir del jueves, que es día 1, pues a partir de junio, junio o julio, serán los meses que tendremos más información al respecto sobre los nuevos títulos de fútbol, entre ellos y fútbol 2024, que ahora veremos que Onami está trabajando a full, o sea, está dando caña, haciendo tesis y cosas, pruebas con el nuevo fútbol 2024, para intentarlo, me imagino yo, probar cosas nuevas que incluirá, el nuevo título de Konami, pero antes de nada, suscríbete al canal, revinta el like, ¡comenzamos! Y nada amigos, aquí estamos en el Twitter de nuestro amigo Lucho, que siempre está metiéndose en los archivos de datos del eFútbol, y aquí pone, Konami continúa trabajando para la base de datos del eFútbol 2023, aunque también tiene pinta de ser eFútbol 2024 seguro, ¿por qué? ¿por qué lo digo? Porque ya sabéis que eFútbol 2023 le queda ya muy poquito, y seguimos, aquí vemos cómo Konami, horas, días, minutos, está, ¿vale? Testeando eFútbol 2023 y también preparando la base de datos de eFútbol 2024. Lo que estaba comentando, a eFútbol 2023 le queda poquito, referente al último, uno de los últimos DLC, base del DLC 2.6, que es el que supuestamente llevamos, llevamos mucho tiempo diciendo qué traería el cooperativo, ¿vale? Y nada amigos, veremos a ver el DLC 2.6, si trae aquí el tan esperado DLC, el DLC 2.6, perdón, el tan esperado cooperativo, los nuevos estadios, como sabéis, el estadio de Tigres, que tiene que venir sí o sí, el estadio de Tigres, de Tigres de México, pero no confundir con Tigres de Argentina, el estadio de Tigres de México, el Volcán, y también el estadio del Josep Albalade de Portugal, o sea, del Sporting Club de Portugal, ¿vale? Todo eso, aquí tenemos, también vemos, siguen, siguen, siguen testeando, ¿lo ves? Siguen testeando. Es que no paran, es que ha habido unos días frenéticos en la base de datos de eFútbol. Esto es seguro, 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 que están probando el cooperativo, están probando nuevos modos que seguramente añadirán a eFútbol. Aparte, también las mejoras que añadirán, imagino yo, en eFútbol 2024. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que quiero transmitiros a todos los que siempre escuché la información de eFútbol 2024. Que evidentemente, eFútbol 2024 está más cerca que nunca, o sea, este año, como sabéis, saldrá. En agosto, cuando últimamente los títulos de Konami salían, salían a mediados, finales de septiembre. Pues se va a adelantar por el motivo, creo yo, creo yo, por el motivo de adelantarse a las jugadas de la Sport. Pero bueno, vamos a ser sinceros. Si tú sacas un producto, ¿vale? Un producto como es eFútbol 2024, y no me lo envuelves bien, no me haces un... Mejoras los gráficos, porque, vamos a ser sinceros, que sí, han mejorado lo de que se mueve el cabello, que las texturas están mejor, pero, señores, estamos en el 2023. Tenemos una PlayStation 5, tenemos una Xbox Series, tenemos PCs de alto nivel, o sea, de Next Gen, y queremos ya un salto, como está dando un ejemplo, como da el salto el 2K, como da el salto el NHL, como da el salto el NFL, el Madden, y más juegos de deportes. Porque dice, hombre, José, no puedes compararte con el Metal Gear, que Konami va a pegarle un salto de calidad espectacular, ¿vale? El Metal Gear 3, el remake, que va a sacar para PlayStation 5, ¿vale? No te puedes comparar porque ni al Uncharted, ni al GTA, porque son juegos de un solo... No sé cómo explicarte. Juegos de plataforma, historia. No tiene nada que ver con juegos de fútbol, que se mueven 22 jugadores, el ambiente, todo lo que tú quieras, ¿vale? Te lo puedo comprar. Te lo puedo comprar si no se pudiera hacer, pero viendo lo que hace el 2K con el NBA, viendo lo que hace EA Sport, ojo, no gameplay, estamos hablando gráficamente. Gráficamente, la ambientación, todo lo que es alrededor de un partido, FIFA 23 es mejor que el fútbol, 5 para el gameplay, gameplay es mejor para mi fútbol, pero todo lo demás lo tiene EA Sport. ¿Qué pasa? Que también habrá que ver las cartas que presenta EA Sport en el EA Sport Football Club 24, ¿vale? El nuevo título ya disvinculado de la FIFA y también habrá que ver, ojo a esto, el UFL con el Unreal Engine 5, ¿vale? Habrá que ver el Unreal Engine 5, lo probaremos porque es gratuito, ya sabes que será free to play, lo probaremos tanto en PC como en PlayStation 5 y daremos nuestra opinión. Y también veremos a ver quién coge el nuevo juego de fútbol de la FIFA, ¿vale? Veremos a ver al final quién lo coge, hay una intriga ahí espectacular, hasta que no veamos información medianamente seria, nos atraemos al canal, evidentemente, se estaba rumoreando el 2K, se estaba rumoreando Konami, se estaba rumoreando muchas cosas, pero, chavales, hasta que no tengamos información 100%, nos la traeremos al canal. Veremos a ver también ese juego, a ver cómo, 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 quién lo hace y cómo será. Yo os digo una cosa, si lo coge 2K, reventará el mercado. Si lo coge Konami, yo creo que Konami lo tiene Shungo, pero, ya sabéis, no como es Konami, pero, o si lo coge otra, 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 otra productora de fútbol, no sé cuál, no sé cuál, Nanko, ya veremos. Chavales, antes de nada, suscríbete al canal, reventad el like, les quería traer a este canal, este canal hizo este vídeo, porque Konami le está dando muy fuerte, ya actualizando el fútbol de la base de datos, eso significa que va a salir el DLC, seguramente con algo nuevo, seguramente, seguramente, cooperativo, estadios, y también dándole caña a iFútbol 2024, que Konami no se puede dar más lujos de, de seguir actualizando por actualizar, o sea, como te digo, que tiene que traer un producto en condiciones, para los amantes del fútbol, porque pueden, y si lo hacen, ganarían otra vez a de estos, que se han ido a la competencia, así que amigos, suscríbete al canal, revintad el like, nos vemos en el próximo vídeo, ojito, junio, se viene mucha, mucha, mucha información, tanto de Asport Fútbol Club 24, como de iFútbol 24, y UFL, con el Run Real Engine 5, vale chavales, nos vemos, chao. Gracias. 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 Gracias.